El mundo fue y será una porquería es el suelo El elegimiento es el suelo y el dominio también Que siempre ha habido un chorro, maquia de los siete Contentos y abarrados, varones sin ver Pero que el siglo XX es un desprender Me va a traicionar, ya no hay quien mantiene Mi mismo revanque a ser fe Y en un mismo rol, como un malo sea Hoy resulta que lo mismo es el derecho de traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso estamos Todo es igual, nada es mejor Lo mismo ocurre que un gran profesor No hay al placer ni el cabajo Los inmorales no salen de la Si uno vive en el control Y otro roba su omisión Da lo mismo que sea cura Conchurero, 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 conchurero Que falta de respeto, que tropezo en la raza ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál quieres un ladrón? Mistre, conchurero, conchurero, conchurero El que no llora no va, y el que no apara es utilidad, me lo va. Dale que va, y alza en el horno nos vamos a encontrar, no piense más. Sentate a un lado, ya nadie importa si nace y que habrá. Dale que va, y alza en el horno nos vamos a encontrar, no piense más. El que vive de la pinta, el que mata, el que mata, el que mata, vuelve fuera de la ley. Continuamos remolcados en un merengue, y en un mismo dolor, todos van a ser. Gracias. 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 Gracias.